Entonces, noten, Roma existe hasta el fin, porque fue hasta la punta de los dedos. Y él vio lodo, barro, y esas son personas de lo que somos hechos. Y el hierro, la fuerza de Roma, gobernando cada una de esas naciones. Y Roma tiene poder en toda nación bajo el cielo. Hay un hombre en el mundo que puede detener una guerra o comenzar una guerra sin apenas decir una palabra. Ese es el Papa. ¿Qué si él dijera, ningún católico levante un arma? Eso sería todo, hermano. Diga lo que usted quiera. La mayor parte del mundo de la cristiandad es católico. ¿Ven? Muy bien. Dejen que él diga una palabra. Y así es. Es como dijeron por aquí. ¿Quién? Entraremos en eso más adelante. ¿Quién es capaz de hacer guerra contra la bestia? ¿Quién puede hablar como ella? ¿Quién puede? Entonces, hagamos una imagen a la bestia. Esa es la confederación de iglesias. Formar una imagen semejante a ella. Ven confederar o unir a las denominaciones, lo cual ustedes ya lo han hecho. Oh, sencillamente estamos en el fin. No queda más, amigo. Estamos aquí en el fin. Ven. Hagamos una imagen a la bestia. Algo semejante a ella. Una imagen es algo que se parece, ¿ven? Ahora, estamos en el tiempo del fin. Ahora noten, en esto, al fin de esta edad, ahora Daniel en el capítulo 2 y el versículo 34 y 35, él observó esta imagen con gran consideración. Y él la miró hasta que una piedra fue cortada de la montaña, no con mano, y vino rodando y golpeó la imagen en los pies y la rompió. Ahora, no la golpeó en la cabeza, la golpeó en los pies. Ese fue el tiempo del fin, esos diez dedos. Notaron ustedes, aquí exactamente, antes que saliera el señor Eisenhower. El último protestante de América en la presidencia. Y dudo que jamás habrá otro. Amén. Pero cuando es solo para mostrar eso. ¿Qué si la gente tan solo despertara? Cuando él se reunió, había, la última reunión en la que ellos, que él se reunió con Rusia, había cinco países comunistas orientales representados. Cinco países occidentales. El señor Khrushchev era la cabeza de los países orientales. El señor Eisenhower era la cabeza de los países occidentales. Y Khrushchev, según entiendo y me han dicho, que en el lenguaje ruso, Khrushchev significa barro y Eisenhower significa hierro en el inglés. Allí está el hierro y el barro, que no mezclarán. Y él se quitó el zapato y con él golpeó el podio y todo lo demás. Eso no se mezclará. Pero es en los días de estos imperios que la roca, la piedra que fue cortada de la montaña, no con mano, golpeó la imagen en los pies. Ahora, cortada de una montaña, debió haber sido una montaña de piedra. Fue cortada de una montaña de piedra. Ahora, ¿lo notaron? Ahora, hermanos ministros y hermanos y hermanas por todo el mundo. Según mi entendimiento, la primera Biblia que fue escrita, Dios la escribió en los cielos. Pues, deben mirar hacia arriba y ver que hay un Dios en el cielo, que Dios está sobre ellos. Y si ustedes notan en el Zodíaco, ahora no vaya a ninguno de ustedes a... Quédense correctamente aquí con esta Biblia, ¿ven? Pero el Zodíaco, al principio el Zodíaco empezó. Empieza, hasta donde entiendo, con la Virgen. El último, en el orden del Zodíaco, es Leo el León. Esa es la primera venida de Cristo por la Virgen. La segunda venida es el León de la tribu de Judá. ¿Ven? Después tenemos la edad de Cáncer, y así también por el Zodíaco. Ahora nos damos cuenta que había otra escrita, u otra establecida, y esa fue la pirámide. ¿Notaron ustedes en las pirámides cómo empieza ancho abajo, como una montaña hecha de roca sólida, subiendo así hasta llegar arriba? Pero nunca hubo una corona puesta sobre la pirámide, la gran pirámide, allí en Egipto. Si tienen un billete de dólar en el bolsillo, saquen un billete de dólar en el bolsillo, saquen un billete de dólar, y mírenlo. Y ustedes encontrarán aquí en un lado el sello americano, y en el otro lado, en la parte de abajo, tiene la pirámide. Y sobre la pirámide, la piedra de corona. Pero es un gran ojo. Y dice, en la parte de abajo de esta pirámide, el gran sello. ¿Por qué no es el águila americano el gran sello? ¿Por qué no es el águila americano el gran sello? Pues, ese es el sello de Dios. ¿Recuerdan que cantábamos una pequeña canción? All along, all along, on the road, to the soul's true abode. There's an eye watching you. Every step that you take, this great eye is awake. There's an eye watching you. ¿Recuerdan que solíamos cantar un cantito? Por todo el camino al verdadero hogar del alma, un ojo te vigila. A cada paso este gran ojo está despierto. Un ojo te está mirando. ¿Recuerdan que teníamos un pequeño jubileo en el que decíamos, Si robas, haces trampa y mientes, y en la iglesia testificas, un ojo te está mirando? Ahora, el gran sello. Ahora sabemos, yo no lo entiendo, la medida de la pirámide. Pero simplemente se los he estado diciendo a ustedes en las últimas, en algunas de estas enseñanzas que hemos tenido, para que ustedes vean que todo va junto. Ahora, la pirámide empezó representando la iglesia, ancha en la parte de abajo. A medida que se acerca a la parte de arriba, comienza a hacerse más en forma de un embudo. Ahora, nos damos cuenta que ella llega directo hasta la parte de arriba, y no la completaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la piedra de corona fue rechazada. Ellos fueron rechazados. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto por qué. Porque dice la Biblia que la piedra de corona fue rechazada. Ellos fueron rechazados. Ahora miren, la edad de la iglesia. Oigan, ahora atentamente. No se pierdan esto. La edad de la iglesia ha venido desde un principio de la Reforma, Lutero, allá en los tiempos que fueron colocadas las piedras del fundamento, sobre la doctrina de los apóstoles. Luego, encontramos que mientras los tiempos continuaron, de una edad a otra, la iglesia se fue tornando cada vez más en una minoría. Hasta que llegó a Lutero predicó justificación. Después, solo por ser o confesar ser un cristiano, le daban a uno muerte. En los días de los martirios. Mártires. Ahora nos damos cuenta, en los días de Wesley, que uno era un santo rodador si llegaba a confesar a Cristo allá. Ese nuevo metodista. La gente salió aquí cuando Wesley vino acá a Ashbury. Ellos tuvieron reuniones acá en América, leyendo la historia, y se reunían en las escuelas. No los recibían en las iglesias. Y ellos finalmente llegaban al punto donde el Espíritu Santo caía sobre ellos, y caían en el piso, y les echaban agua, los abanicaban con un abanico, pensaban que se habían desmayado. Y yo mismo he estado allí, en sus reuniones, durante mis cincuenta años. Y yo los he visto caer bajo el poder del Espíritu Santo de esa manera, y les echaban agua en la cara y de todo. Los antiguos metodistas libres, hace muchos años. Eso fue una persecución. Ahora, después que esa edad pasó, la edad de Wesley, entró la edad pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven? Va tomando forma todo el tiempo. Ahora recuerden, esa piedra de corona aún no estaba allí encima. ¡Wow! Ellos formaron la iglesia exactamente, o sea, la pirámide, de manera que encajara con la piedra de corona. Pero la piedra de corona nunca llegó. ¡Oh! Ustedes ven donde estoy, ¿verdad? Ahora el ministerio desde Lutero hasta terminar Pentecostés, en esa pequeña minoría acá arriba, por eso es que la luz casi se apaga, en esta edad, allí en el calendario, en la ilustración. Es la edad pentecostal, la pentecostal, no las denominaciones pentecostales, porque ellos han hecho exactamente igual que la odisea. Hay una pentea de los osanos. Ellas hacen igual que los nicolaitas. ¡Organizados! Es la edad pentecostal, pentecostés, no las denominaciones pentecostales, pues ellas hicieron exactamente igual que la odisea. Ellas son laodicenses. Ellas hicieron igual que los nicolaitas. Se organizaron. Pero la verdadera iglesia alrededor del mundo se ha venido formando a donde ha venido un ministerio a ella exactamente como el ministerio de Jesucristo. Ahora, ¿qué tienen? Tienen la cosa en forma. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Esta piedra rechazada de la pirámide, cortada de la montaña, ¿no con qué? ¡No con manos! ¡Dios la envió! ¿Ven ustedes eso? El que fue rechazado, la piedra rechazada, es la cabeza de esto. Es la cabeza, la piedra de corona. Y la misma que ellos han rechazado durante esta edad gentil es Cristo. Y Cristo no fue cortado y luego puesto aquí como un vicario o un hijo de Dios o algún gran dignatario en la iglesia. Él es el Espíritu Santo. Y la corona de la pirámide será Cristo vingiendo. ¿Lo ven? Ahora, por cuanto ellos están en forma, ¿ven de dónde obtuve esta forma aquí como la pirámide, el arrebatamiento de los santos? Esto produce la marcha a la gloria. ¿Lo entienden ahora? Cristo, la piedra de corona, la piedra rechazada, el ojo que todo lo ve, viniendo exactamente como dijo la Biblia. Y Daniel dijo que él vio esta edad gentil hasta que una piedra salió de una montaña que no fue cortada con manos. Ellos nunca han puesto una piedra de corona sobre esa pirámide. Ella no fue cortada con manos de hombre. Es la mano de Dios que cortó la piedra. ¿Lo ven? ¿Y qué hizo? Golpeó la imagen directamente en los pies y la partió en pedazos. La molió hasta polvo. ¡Jaleluya! ¿Qué sucede en ese tiempo en la venida de esa piedra? La iglesia subió a la gloria en el rapto porque eso terminó la dispensación gentil. Dios le puso fin. La venida de esa piedra. Había gente que venía a la iglesia, un pequeño hombre y su esposa. Ellos tomaban una Biblia y la ponían en algún lugar y van a cantar. Antes había unas personas que venían aquí a la iglesia, un hombre bajito y su esposa. Ellos tomaban una Biblia y la dejaban por allí en algún lugar. Y comenzaban a cantar. Oh, estoy buscando por esa piedra que rodaba en Babilonia. Rodaba en Babilonia. Y daban vueltas buscándola. ¿Ven? Buscando esa piedra que rodaba en Babilonia. Allí está Él. Cristo es esa piedra. Él no nació de hombre. Él nació de Dios. Él viene por una iglesia que ha vuelto a nacer por el Espíritu de Dios. Porque la fuerza de esa piedra de corona fluye por toda la iglesia como un imán. Recuerdo que estaba por acá observando esa fábrica aquella vez, donde ellos le estaban dando forma a todas esas cosas. Y todas esas sobras quedaron tiradas allí. Y ellos las barrieron. Esa gran piedra pasó y las recogió. Esa gran piedra de imán. Y las recogió todas porque estaban magnetizadas a ella. Tenemos que ser magnetizados a esa piedra de corona. Esa piedra de corona es el Espíritu Santo. Cristo. Y cada uno de nosotros tiene ese magnetismo del Espíritu Santo. Cuando esa piedra golpee la imagen, la iglesia se atraerá a ella. De nuevo ella será levantada a la gloria en el arrebatamiento de los santos cuando ella salga en aquel día. Ahora, miren aquí. Nos damos cuenta que los judíos han estado regresando ahora por cerca de 40 años. Casi el mismo tiempo que les tomó hasta la destrucción del templo. Les ha tomado cerca de 40 años en regresar. Hasta que ellos reconstruyan otro templo. Ven, estamos allí mismo al final del camino. Pues si la gentil. Ahora tomemos la... Veamos la iglesia, la venida de la piedra. Tomemos la última edad. Nosotros la repasamos. Vimos como... Yo creo que tengo algo anotado aquí acerca de eso. Miremos un momento. Y el príncipe que debe venir, el cual es el anticristo, hará un pacto con los judíos. Y en Daniel 7 o 9, 27... Y a la mitad de la semana, tres años y medio, la bestia hará un pacto. Yo, yo quiero llegar a eso un poco más adelante, a ese pacto. Queremos, quiero comenzar ahora precisamente aquí. Cada una de estas edades gentiles es infaliblemente probada en cuanto a su mensajero, el mensaje y lo que habría de suceder. Esta edad aquí fue una edad gloriosa. La siguiente edad dijo que habría una doctrina llamada, o lo que entraría, llamado los dichos de los nicolaitas. Después se convirtió en lo siguiente, en una doctrina. Después llegó a un matrimonio de... a la iglesia nicolaita y la persecución de los santos. Todo ocurrió así de esa manera. Llegamos a la siguiente. Comenzó solamente con un poquito de luz. Tienes poquita fuerza y tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Fortalece lo que ya tienes, no sea que venga y te quite el candelero. Allí vino Wesley después de eso, con su edad. Vemos exactamente lo de la edad de Wesley. ¿Cómo fue llamada? Filadelfia. La más grandiosa edad de amor que hemos tenido. La edad de Filadelfia, correcto. Fue en el tiempo de Juan Wesley. Cuando él salió, entró Pentecostés. Y esa era tibia. Después regresamos y nos dimos cuenta de la clase de mensaje que vendría a los pentecostales. En el fin. Recuerden, cada uno vino al final de la edad. San Pablo vino al final. Los demás vinieron al final. San Irineo y todos los demás. La edad de uno entró a la edad del otro. Se empalmó. Y él la tomó y fue a la siguiente edad con ello. ¿Ven? Ahora encontramos que en esta edad hay una estrella. ¿Cómo tenemos allí? Tenemos una estrella, un mensajero. Tenemos una persona, un mensaje que va a la edad. Un mensaje que va a ir a la edad. Tenemos una persona, un mensaje que sale para la edad. Un agente para rechazarlo. Un agente para recibirlo. Y el mensajero de esta edad hubiera de venir en el poder de Elías. Correcto. Y él hubiera de restaurar la fe de los niños de vuelta a los padres. Traer el remanente pentecostal que se ha dejado de vuelta a la fe de la verdad apostólica. Y él debía restaurar la fe de los hijos otra vez a los padres. Traer el remanente pentecostal que queda de regreso a la verdadera fe apostólica. Amén. Ahora, la verdadera fe apostólica, si ustedes lo leen en el libro de los hechos, se darán cuenta que nunca hubo, ni una sola vez, una persona que se llegara a bautizar en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hubo uno de ellos que fuera rociado. No existió nada de esto que tenemos hoy día llamado pentecostés, que llegó a suceder allá. Amén. Amén. Tienen verdaderas manifestaciones y el Espíritu de Dios entre ellos, que fue infaliblemente el Espíritu de Dios, trabajando con ellos. Amén. Aleluya. Esta persona que debía venir, este mensaje más bien, que debía venir, debía ser como Elías. Elías iba a venir tres veces. Ahora, usted dice, ese individuo fue Juan Bautista. Si ustedes notan, Jesús dijo que Juan el Bautista fue el mensajero de Malaquías tres, no el de Malaquías cuatro. He aquí, yo envío mi mensajero delante de mí. Yo creo que es Mateo 11, 6. Usted lo encontrará por allí, en Mateo el capítulo 11. Ahora, pero en estos días, postreros deberá venir un Espíritu de Elías entre la gente. Y él deberá hacer lo mismo que hicieron ellos allá. Su naturaleza sería la misma. La naturaleza de la iglesia, la naturaleza de la persona, sería exactamente la misma. Su naturaleza sería la misma. La naturaleza de la iglesia, la naturaleza de la persona sería exactamente la misma. Y ese mensaje saliendo, buscando, él sería odiado por la gente. Él odiaría a las mujeres, a las deshonrosas, de todos modos, a las malas. Amaría el desierto, malhumorado, un individuo enojado todo el tiempo, como lo fue Elías y como lo fue Juan. Y nosotros hemos visto todo esto que ha ocurrido. Si hemos tenido el mensaje, vemos a Cristo rechazado. Uno tiene que pertenecer a una de estas organizaciones o no puede entrar a ellas. Así que él, él es echado afuera. Ven, Cristo no puede obrar entre ellas. ¿Qué es usted? Un cristiano. ¿A qué denominación pertenece? Yo no pertenezco a ninguna. No nos sirve. Ven, él es rechazado, es verdad. Ven, lo rechazan. Elías también fue rechazado, igual que Juan fue rechazado. ¿Pero qué? ¿Les afectó eso a ellos? ¿Afectó su mensaje? Ellos dijeron, oh, duros de serviz. Ellos les dieron con todo. Ellos no retuvieron golpe alguno. Continuaron adelante. Y el mensaje de Dios avanzará sin importar lo que cualquiera diga. Ven, hasta la consumación. Y cuando él, lo que está determinado, sea derramado. Y nosotros estamos en el fin. Ahora, nos encontramos hoy a 40 años desde que han regresado de la Primera Guerra Mundial y los judíos han regresado a su propia tierra. Dios no lidió con Israel hasta que ella estuvo en su propia tierra. Ahora, ¿recuerdan ustedes a los judíos que regresaban? Esos judíos de allá de las otras naciones y que la revista Look tuvo un artículo de eso. Yo leí un recorte de algún periódico, alguna revista religiosa, que cuando ellos, esos aviones fueron allá para recoger a estos judíos por allá en Irán, y no sé dónde era que estaban, ellos estaban esparcidos. Ahora, esos son los verdaderos judíos, esos que nunca tuvieron oportunidad. Ahora, hermano, allí están sus 144,000. Cuando lleguemos a Apocalipsis 11, ustedes los verán. Él dijo, hay doce tribus de Gad, doce tribus de Asher, doce tribus de Rubén, doce tribus, y ¿dónde estaban todos parados? En el monte Sinaí. Judíos ya de regreso en su patria. Allí estaban. Esos eran ellos, no esta cantidad de ladrones del mercado en Wall Street. No, señor. Eran los verdaderos judíos. Y cuando este rabino anciano se paró allá y vio este avión aterrizar, esos judíos, ustedes lo leyeron en la revista, aún estaban arando con arados de madera. Y cuando ellos vieron esa cosa aterrizar allí, ellos no se le iban a acercar. Ese rabino anciano se paró allá y dijo, recuerden, nuestro profeta dijo, cuando nosotros regresemos a nuestra patria, seremos llevados de regreso sobre las alas de un águila. Naciones confusas, Israel despertando, señales que los profetas hablaron. Estamos por entrar en esa séptima semana para ellos. Pienso de mí mismo parado por allá cuando el hermano Petrus envió esos pequeños nuevos testamentos y ellos los leyeron. Ellos dijeron, pues si este es el Mesías, veámosle orar la señal del profeta. Si él no está muerto, está vivo. Dijeron, si él resucitó, él vive en su iglesia. Veámosle a él orar la señal del profeta. Y nosotros le creeremos. Los judíos siempre han creído. Saben que el Mesías era profeta. Los judíos siempre han creído. Ellos saben que el Mesías habrá de ser profeta. Y cuando estuve allá con el hermano Argenbright ese día, en el lugar donde los judíos estaban ahí, le dije, ven a nuestro lugar, a nuestro pueblo. Le dije, claro, estaría feliz de venir. Solo hice una decisión demasiado rápida. Y cuando estuve allá con el hermano Argenbright ese día, en ese lugar, y esos judíos parados allí dijeron, sencillamente, venga a nosotros, a nuestro pueblo. Yo dije, seguro me daría gusto ir. Simplemente tomé una decisión demasiado rápido. Llegué al Cairo, Egipto. La otra noche cuando vi ese avión aterrizando allí en el Cairo, me lo trajo a la mente. Entonces, cuando llegamos allá, y yo tenía mi boleto para ir a Israel, ellos me iban a encontrar allí. Yo dije, vayan y reúnan unos cuantos miles de los líderes. Tráiganlos por acá, a algún valle, y veremos si él todavía es profeta o no. Amén. Pues veamos lo que él hará. Oh, eso estaba justamente en sus manos. Eso es lo que ellos querían. Si podían ver eso, ellos lo creerían. Entonces, ¿qué hice yo? Me bajé allí en el Cairo y ya iba para allá. Ya tenía mi boleto, con 20 minutos para ser llamado. Algo dijo, no ahora. La copa de la iniquidad de los gentiles todavía no está llena. Lo de los amorreos no se ha cumplido. No vayas allá. Pensé que quizás solo me había imaginado eso. Y salí detrás del hangar y oré. Dijo, no vayas allá ahora. Entonces, tomé mi boleto y me fui a otro lugar. Yo no fui, porque todavía no es la hora. Ahora, ¿qué tiempo les concederá Dios a esos judíos para que comience a lidiar con ellos otra vez? No se los puedo decir. Yo no sé. Nadie sabe eso. Pero, oigan, si Israel ya está en su patria y ya todo listo, las piedras todas han sido recogidas y la irrigación, las aguas y todo lo que Dios prometió. Ellos encontraron pozos y cosas allí y arroyos grandes. Ese es el lugar más hermoso que ustedes hayan visto. Ellos tienen una ciudad edificada allá. Ellos tienen irrigación. Ellos tienen la mejor tierra que hay en el mundo. Allí. Y nos damos cuenta que allá en el mar muerto hay más químicos. Suficiente para comprar el mundo varias veces. ¿Ven? Todo ha caído en sus manos. ¿Cómo lo hicieron? Porque el corazón de Hitler fue endurecido. El corazón de Mussolini fue endurecido. Justo como el corazón de Pharaoh fue endurecido. Y los llevaron a la tierra. Porque el corazón de Hitler fue endurecido. El corazón de Mussolini fue endurecido. Igual como el corazón del faraón fue endurecido. Forzándolos a ellos a regresar a esa tierra. Y por 40 años ellos han estado regresando a esa tierra. Ahora, ellos se encuentran allá esperando. La iglesia gentil está en la odisea. Al fin de la edad de la odisea. Si los judíos están en su patria, ya están allá, y la apostasía gentil ha acontecido. Y tenemos un presidente como el que tenemos, tenemos una nación que está dividida como la tenemos. Tenemos bombas atómicas colgando en los hangares. Tenemos una iglesia que está tibia. Tenemos una iglesia de personas que ellos mismos se han juntado. Tenemos un ministerio que se moldea al ministerio de Jesucristo para recibir la piedra cuando venga. ¿Qué falta por suceder? Puede ser en cualquier minuto. Ya no falta más. Estamos en el tiempo del fin. Oh, gloria. No sé si voy a lograr entrar en ese jubileo o no. Pero como sea, solo quiero traerles parte de eso. Escuchen. ¿Cuántos pueden ver ahora? ¿Ven donde la Escritura provee que las 70 semanas son 49 años? Oigan, ¿cuántos ahora pueden ver? ¿Ven ustedes donde la Escritura prueba que las 70 semanas son 49 años? ¿Ven ustedes donde las 62 semanas eran 434 años? ¿Ven ustedes donde las 69 semanas allá eran, ¿cuánto era? 800 y 483 años. 483 años hasta este tiempo. ¿Ven ustedes donde fue que le quitaron la vida al príncipe? Vean, fueron 40 años para que esos judíos finalmente pudiesen entrar en su lugar, donde Dios dijo. Vean acá donde la edad gentil ha pasado por todo lo que dijimos que haría, donde no lo que nosotros dijimos que haría, lo que la Biblia dijo que haría. Lo que la Biblia dijo que haría vino directamente a esta última edad. Y por 40 años esos judíos han estado regresando acá preparándose para que Dios haga exactamente lo que Él hizo aquí. Ellos salieron de esa manera y ellos entran de esa manera. E Israel entonces está de nuevo en su patria. Ahora, ¿cuándo es que Dios va a dar comienzo a la última semana para ellos? ¿Cuándo? Podría ser hoy. Puede ser antes que el sol se ponga esta tarde. Dios lo declarará. ¿Cuándo será? Yo no sé. Me lo estoy preguntando. Pero voy a traer algo aquí ahora, dentro de unos minutos. Y no sé si ustedes lo van a creer o no. Pero yo creo que de todos modos tengo que decirlo. Nosotros estamos en la patria. Los judíos están en una patria. Nosotros estamos al final de la edad, listos para el rapto. El rapto ocurre, la iglesia sube. Seremos arrebatados para recibirlo a Él en el aire. Todos sabemos eso. La piedra que fue cortada de la montaña está lista para venir en cualquier momento. Y cuando viene, ¿qué hace? Se hace un camino con la edad gentil. Está todo y Dios se acaba de lidiar con ellos. Y cuando venga, ¿qué va a hacer? Termina con la edad gentil. Todo habrá terminado y Dios deja de lidiar completamente con ellos. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. ¿Ven? ¿Qué hace Él entonces? Él se lleva a su iglesia, a los que están llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los inmundos? Esa es la Virgen Dormida. Y aquellos que resucitan para juicio. Mucho más acá. Tomaremos eso en otro mapa cuando avancemos con éste, donde ella viene al juicio del trono blanco y tenga que ser juzgada por los redimidos. Pablo nos dijo que no lleváramos ningún asunto a la corte, porque los santos juzgarían la tierra. Eso es correcto. Estamos en el tiempo del fin, aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!